¿Qué pasa cuando un perrito deja de ver a su dueño? Un perro razona siempre con fines prácticos a cortísimo plazo. Sus recuerdos son llamados por asociación, generalmente sensorial. Cuando recuerda a un dueño que ya no está presente en su vida, lo hará por asociación, no por decisión propia. Es por eso que reconoce a las personas cuando están frente a él. Estas variables de pensamiento son las que diferencian a nosotros como seres conscientes, dueños de nuestro pensamiento y con intencionalidad al pensar. Los canes solo viven en el presente, pero esto no quiere decir que no pueda reconocerte toda la vida. Si durante largo tiempo dejas de convivir con tu perrito, aunque pasen los años, seguirá alegrándose al verte como si el tiempo no hubiera pasado. Y esto no ocurre solo con dueños, también con cuidadores esporádicos o amigos con los que pase algún tiempo. Entonces mi perro no me recordará si me deja de ver, sí lo hará. Cada vez que olfatee algo relacionado con las vivencias que tuvieron juntos, volverá a su mente la percepción simbólica asociada a ti, como tu olor, voz, etc. Sin embargo, hay muchos casos en los que los perros se han comportado de forma depresiva al fallecer su dueño y han permanecido impasibles a la espera del regreso del ser querido, que ya nunca volverá. Cuando el dueño de un perro fallece, su rutina se trunca de forma radical. Si sigue viviendo en la misma casa, olfateará las pertenencias del dueño, pero no lo encontrará a lo que generará una contradicción. Algo así como una conducta previsible que no se acaba de completar. Oler pero no concluir en la persona que habitualmente generaba ese olor. El perro debe reaprender que existen estímulos sensoriales y costumbres que dejan de ser coherentes. Quien ahora es un nuevo humano de referencia, tiene otra forma de actuar, otro olor y otro tono para referirse a él. El canino debe reinterpretar sus señales olfativas y de rutina, y esto no es una tarea fácil ni instantánea. Su proceso de adaptación requiere tiempo. No olvides dejarnos tu like para más contenido. Yo soy Dan Balapar, la jornada.